Señoras y señores, aquí está el resumen de lo más importante de la primera parte de este juego entre Maratón y el cuadro Montagua, que están empatando a uno en el estadio Yankel Rosenthal. Este era el primer disparo directo a Marco en el marco de Montagua. Se daba precisamente esta jugada de aquí, una que se reclamó. La caída casi es la misma. Sí, es muy similar, pero aquí no la alcanzamos a ver completa. Allí daba la impresión, pero el envío era mucho más bajo. No tuvimos un ángulo tan apropiado como el de la acción, que sí se terminó marcando como falta. Aquí se lesiona a Wilmer Fuentes. La caída, así hablamos a la gente, que es realmente grotesca. La caída es fuertísima. Pero al parecer fue a nivel de clavícula el problema, aunque él se queda viendo el brazo. Igual el informe completo lo tendremos al penal. El tema es que el jugador se fue en ambulancia al hospital. Viene esta acción de Maratón. Aquí Harrison Rocha se pierde el primero. Esas acciones son de las que no debes perdonar. Llega solito de frente, pega de cabeza, pero la pelota pareciera que estaba buscando el otro ángulo. Y el balón se va al otro lado. Pero qué golazo. Golazo. Es una muy buena jugada. La creación de la jugada también que produce un excelente gol. Y Tatín le pegó como ya a ratos no le salía. Creo que esto le vale contrato para el otro año. Un golazo de Tatín Morán. La jugada muy bien realizada. Y cuelga la pelota en el ángulo. Imposible porque si ves, cara está en el pie izquierdo. La pelota va alejándose del arquero. Y el arquero estaba en el otro extremo también del marco. Aquí está el pase para atrás. Vean qué golazado. Excelente. Es una muy buena jugada. Futbolísticamente una acción perfecta. Y luego se da esta acción. Pelota dividida. Llega Brown. Choca con Kerpo. El árbitro quiero seguirlo destacando. Muy bien porque detuvo el partido inmediatamente. Esto fue lo penoso. Vean a Kerpo así en esa posición. La reacción porque Kerpo se está ahogando. El golpe fue a la altura de la garganta. El golpe fue. Se vio que fue en el cuello. A la altura. Ahí está. Ahí está. Pero si ves, Brown va con el brazo extendido. No hay un movimiento de Brown hacia atrás. Él va en una acción de proteger su espacio. Muy normal porque también él ve que el arquero va hacia él. Entonces es una protección natural. Si ves, ahí él no hay un movimiento de golpe. Pero pega fuerte, Maduro. No, es que no es que le pegue. Es que choca. Es como que el brazo de él termina, se corre sobre la garganta de Kerpo. Sí. Gracias, chico. Gracias, gracias, chico. Estamos con las jugadas. Compañeros también. Estamos con las mejores jugadas. Y esta es la falta penal. Esta es la falta penal. Y se ve la falta realmente. Pedimos disculpas porque nos cruzamos ahí con Chico a ver si nuestros compañeros en la móvil también le damos un retorno, Francisco. Bueno, ahí estaba David Mesa. El empujón es clásico de Molina. Va con el codo sobre el atacante del cuadro maratón. Siembra a Brown y bien la ejecución de David Mesa. Sí, bien cobrado. Muy bien. Impresionante. Uno, dos, tres. Se le acerca el cuarto y lo esquiva. Tres. Con seis esquives, Mario. Pero aquí también, aparte de la jugada del delantero, el portero sale bien a cerrar. La chica de Mendoza fue fundamental. Muy bueno, Maya Mendoza. Y respondió Maratón al ataque en esa misma jugada. Roches supera, mete el centro y el quite allí de Oseguera para enviar el tiro de esquina. Pero esta jugada de Barrios. Realmente impresionante desde donde arranca hasta donde llega. Con la cabeza agachada, fíjate que no iba a levantar tanto nada. Y en el remate, Mendoza deja la mano izquierda y logra. Por cierto, que no se ha sentido el bajón del que no esté Orion en el marco de Maratón. No, tiene dos buenos arqueros. Ahí, Orion tuvo un inicio flojo, pero se ha recuperado. Le tocará jugar el próximo domingo porque Mendoza estará concentrado con la selección. Y Maratón allí tiene dos buenos porteros. Otra vez el Motagua, otra buena acción. El remate de François Nieto al poste. Se salva Maratón. Aquí es un medio gol casi. Mira que el guardameta solo se queda viendo. Le pega y al otro lado. Estaba buscando el ángulo. Qué bien, le pegó muy cerquita. Mendoza no puede volar porque sabe que no llega nunca a esa pelota. Se quedó viéndola. Tatín, con ese remate ya. Tatín, hoy le dejaron todo. Después del gol le dejaron todos los tiros libres. Y en este anduvo buscando el ángulo también. Pero ya Mendoza hacía la custodia correcta en su marco. El uno por uno. Fíjate que tuvo más intensidad en el segundo tiempo, pero no cayeron los goles en esta segunda etapa. Llega solo. Otra vez Nieto, es el que llega destapado. Y tuvo aquí otra ocasión el Motagua. Que como les decimos, en la primera mitad las tuvo más el Maratón. En la segunda mitad fueron para el equipo Motagua. Ense aquí le marcaron posición adelantada. Si fue esto lo que marcó, no hay posición adelantada. Y no sé si después le marcó una carga que no existió. Levanta ya el árbitro línea, pero de ahí para allá, pues ya es otro trabajo. Y esta pelota, qué peligrosa. Muy cerca. Otro intento de Motagua. Y el partido se iba a terminar con empate a uno. Justo marcador. Sí, vamos a decir que hubo justicia en el Maratón. Motagua campeón, Motagua campeón, Motagua campeón.